¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cero Dudas de la mano de Samsung Neoculet 8K Para repasar las imágenes y sobre todo todo lo que yo decía, es esa victoria de Carlos Alcaraz en el triunfo ante Kasper Rutte en la final del US Open, primer gran slam para el español Vamos a despejar algunas dudas porque evidentemente ese triunfo del español hace que su camino hacia ser uno de los mejores en el tenis mundial sea un poquito más llano Raúl, Rafa Sauquillo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Jesús Sánchez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal Javi, cómo estás? Bueno, victoria de Alcaraz, ¿cómo visteis sobre todo el partido? Bueno, si esperáis un poco esta victoria, no sé si sorprendente o ya os esperabais algo Hombre, yo creo que era la crónica de algo que va a ser muy grande, ¿no? La crónica anunciada porque se le veía maneras Todo el mundo que sabe mucho de tenis y habla de Carlitos Alcaraz cuando era un chavalín que venía el nuevo Nadal, eso le ha pesado seguramente más al entorno que a él porque ha demostrado que tiene un descaro brutal Entonces fue emocionante y luego a mí me maravilla la frialdad que tiene y lo campeón que va a ser, ¿no? Esto se puede decir que simplemente ha empezado la era Alcaraz Sí, por ahí quería empezar yo, yo creo que empieza una nueva etapa en el mundo del tenis, una nueva era, creo que va a ser dominada por Carlitos y otros más Creo que a diferencia de otros contextos, Carlos se va a encontrar con un tenis en el que no va a haber tres grandes dominadores, que puede dominarlo él Porque sí que Rafa pelea con Djokovic y con Federer, pero creo que Alcaraz no va a tener demasiados rivales de su generación para hacerle frente Y yo creo que empieza una nueva etapa, como acabo de decir, en el tenis, creo que me sorprende su manera de ganar, su carisma y su frialdad de la situación es límite Parece que es un jugador que lleva toda la vida jugando y está empezando Edalba, después de la final, que bueno, que no le gustaría que le compararan con ese Big 3, con Nadal, con Federer y con Djokovic No sé si estáis de acuerdo con él o también un poco, pues hay que ver, viendo el estilo del tenis y el nivel que está dando Pues evidentemente hay que comparar un gran tenista con otros grandes, ¿no? Bueno, yo creo que compararle le haríamos un flaco favor, porque estamos hablando de tres históricos jugadores Los tres mejores de todos los tiempos, pero creo que como ha nacido en este contexto ha mamado de los tres Podemos decir que tiene la mentalidad de Rafa, tiene el talento que podría tener Federer y puede tener la versatilidad de Djokovic Para jugar en tierra, para jugar en césped, para jugar en pistadura Yo creo que por ahí se le adivina que Alcaraz va a ser un jugador dominante, en el sentido de que puede ganar US Open Pero igual también te puede ganar Roland Garros, es decir, yo creo que es un jugador, bueno, para seguir 10 o 15 años Las comparaciones siempre se dicen que son odiosas, y es verdad, pero es que es normal comparar, ¿no? Porque ese Big 3 ha marcado la historia del tenis mundial durante los últimos 20 años Y él, como dice Jesús, es que tiene un poquito de todos O sea, sería muy injusto compararle solo con Rafa, es porque es español y es porque queremos que llegue a igualar lo que ha hecho Rafa Que son palabras mayores, pero es que efectivamente tiene el hambre de Rafa, tiene el talento seguramente de Federer Tiene esa capacidad para adaptarse a cualquier superficie de Djokovic Y estamos ante un tipo muy, muy completo Si le acompaña la cabecita y las lesiones, si no se lo cree, que creo que no se lo cree nada Que es un chaval del palmar súper normal Sí, yo mi principal duda es que se acostumbra a vivir en otro planeta En el sentido de que ahora va a ser una estrella mundial del tenis Él lo ha dicho también en rueda de prensa, que ya están empezando a llegar cosas que... Claro, que no se vuelva, entre comillas, un poquito loco en el sentido de que es un chaval Es prácticamente un adolescente, acabando la adolescencia Que le ha venido la fama, que le ha venido la popularidad Que es el número uno del mundo del tenis, que es un mundo muy exclusivo Hay muchos jugadores en el circuito mundial y es el número uno, tiene 19 años Esperemos que tiene pinta de que tiene los pies en el suelo De que tiene un equipo muy bueno en torno a él y que es muy humilde Entonces en ese sentido tiene mucho ganado Bueno, pues vamos a escuchar precisamente las impresiones de Carlos Alcaraz Después de ganar esa final del US Open Es increíble poder tener ese hueco en la historia Que lleve mi nombre Pero yo creo que es más difícil aún lo que han hecho el Big Three Que es mantenerse ahí durante 20 años Ganando todo, estando peleando por el número uno durante 20 años seguido Y es algo que yo busco No quiero compararme con el Big Three porque es casi imposible obviamente Pero es algo a los que admiro y a los que miro Y lo que todo el mundo quiere llegar a ser Entonces es algo que voy a seguir trabajando para intentar parecerme Aunque sea una pequeña parte a ellos Pero obviamente es algo increíble para mí tener ese hueco en la historia Despeja las polémicas con los televisores Samsung Neo QLED 8K Gracias a su inteligencia artificial que mejora la calidad de cualquier imagen a 8K Ya no tendrás que pedir ojo de halcón Con Samsung Neo QLED 8K ahora tendremos cero dudas Bueno, pues seguimos aquí en el programa cero dudas de la mano de Samsung Neo QLED 8K Precisamente hablamos de eso, ¿no? Del número uno Bueno, es verdad que es difícil que lo mantenga Pero no sé cómo veis esa situación, ese hito Y sobre todo si veis que por lo menos va a estar ya peleando Durante toda su carrera por conquistar ese Bueno, esa posición en lo más alto del ranking ATP Ya ha hecho historia Como decía esto antes, ya ha hecho historia Porque se ha convertido en el tenista más joven Alcanzar la cima del tenis mundial Pero yo estoy tranquilo porque creo que está bien aconsejado Su entrenador es Juan Carlos Ferrero Fue el último, antes de Rafa, el último número uno que tuvimos en 2003 Hace 19 años creo que no había ni siquiera nacido Faltaban unos días, ¿no? Cien y pico días para que naciese el murciano Y quién le iba a decir a Ferrero que iba a ser el que 19 años después Llevasse los destinos del nuevo número uno Yo creo que si está bien aconsejado que lo está por Juan Carlos Ferrero Si tiene una familia que le arropa y que le hacen pisar tierra firme Yo creo que puede estar bastantes años ahí codeándose con los más grandes Y es verdad Jesús, Rafa, que en esta temporada Tuve un pequeño bajón, ¿no? De nivel, no sé si llegasteis vosotros a dudar o no De que a lo mejor no pudiera alcanzar lo que todo el mundo estaba diciendo y señalando A ver, es que con la edad que tiene Su primer gran año tenístico Lo sencillo era que tuviera ese bajón Lo normal es que tuviera esos bajones Nos habíamos acostumbrado a que tornero que fuera Llegaba a semifinales, final, lo ganaba Tampoco eso era normal Yo creo que ahora se ha recompuesto A afrontar Nueva York muy bien y lo ha ganado Y creo que va a acabar en lo más alto esta temporada A mí siempre lo del número uno O sea, me dice, pero no me dice mucho Quiero en el sentido de que a mí me parece el número uno Hay tenistas, bueno, la verdad también decía Claro, Djokovic ha sido número siete Y me parecía el mejor tenista en un momento dado Nadal ha sido número cuatro y también me lo parecía Igual que Federer Bueno, yo creo que el número uno es más un rollo de ranking Un rollo de los torneos, rollo de tal, de cabezas de serie Pero bueno, a mí me interesan los grandes que gane Los torneos que gane Yo creo que va a ganar muchísimo No sé si estará a la altura de Rafa Porque son palabras mayores Pero yo creo que va a estar en esa pelea Es que lo difícil es mantenerse en el top cinco O sea, yo no digo ser número uno Que es algo llamado solo para los elegidos Pero que tenga continuidad en el éxito Que es lo más difícil cuando alcanzas la gloria Como él la ha alcanzado Tener en cuenta que es que eran las primeras semifinales De un gran slam Que disputaba en toda su carrera Es que es incipiente carrera Lo que pasa es que está siendo meteórica Y además que ha habido muchos condicionantes esta temporada En el sentido del veto a los rusos en Wimbledon Por Bedev Lesiones La lesión de Sverev La ausencia de Djokovic Por la vacuna De ese sentido Bueno, que está muy bien el número uno En el equitomérito Y es fenomenal Y yo estoy súper orgulloso Sobre todo me encanta verle jugar al tenis Y cómo disfruta Y el carisma que tiene Yo creo que después de Nadal No íbamos a encontrar un jugador con este carisma Pero es que en cada sitio que va Pues levanta al público de sus asientos Oye, Casper Ruth ¿Le metéis dentro de esa terna de tenistas Que van a estar en esa pelea? A ver, dicen que por ejemplo Sinner Con el que el otro día tuvo Pues un partido épico En este mismo abierto de Estados Unidos Creo que Sinner va a estar también En esa generación De los Carlitos Alcaraz Que pueda Pues se hablaba de Tim Lo que pasa es que las lesiones Le han machacado Casper Ruth Yo creo que sí va a haber un elenco De jugadores Parece que Sinner hay diferencia Perdona Rafa La diferencia de Pues no se adapta a la tierra Y Carlitos tiene Se puede Como es español La tierra es nuestro hábitat natural En el tenis Entonces bueno Yo creo que es un jugador Va a ser más versátil Tiene más posibilidad De ganar más que Sinner Bueno pues esto es lo que decía Casper Ruth Que tiraba de ironía En rueda de prensa Sobre ese partido Y sobre esa victoria De Carlos Alcaraz Si llegas a una final de GrandSlam Fue una gran jugador De la otra parte De la neta En el Rolando Garos Fue difícil para mí Crees que podía Serlizar Rafa Hoy no fue más fácil Pero me creí más Y creo que Estos dos torneos Hicieron mi creación Para que ganas en GrandSlam De ganar Y espero que Estos dos experiencias Pueden ayudar me ayudó y espero que no juegue a un jugador español si llegue a otro Slam final. Saben lo que están haciendo en el Slam final, así que esperamos a otro que un jugador español. A lo mejor los nadalistas no están un poco de acuerdo con esas comparativas, pero ¿qué hay que exigir a Carlitos? Yo le exigiría que mantenga los pies en el suelo, es decir, que incluso luego en los partidos que no se vaya de los partidos, que es algo que el propio Ferrero ha dicho, que es algo que tiene que mejorar, que a veces se desconecta de los partidos y que conserve la humildad, porque el tenis lo tiene y el talento lo tiene como para estar muchos años en la élite. Yo le pediría eso, exigirle o no le exigiría porque es una estrella que recién están haciendo, ¿no? Yo también voy en el mismo sentido que Rafa. ¿No le exigiréis a lo mejor ya que es el gran Slam? Yo creo que si él se mantiene como hasta ahora, si tiene humildad, si no se lo cree, si no se vuelve loco, si sigue los consejos de su equipo, si no hace ninguna tontería, tiene talento, tiene edad, va a ganar experiencia, va a saber manejarse mejor en los partidos, lo tiene todo, es un jugador llamado a reinar. Entonces, bueno, yo creo que se mantenga siendo Carlitos, que nunca sea Carlos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Rafa Soquillo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Javier. Muchas gracias. Nosotros dejamos aquí, como decimos, este programa de cero dudas. Dar la enhorabuena, evidentemente, a Carlos Alcaraz y nos vemos ya dentro de unos días en el siguiente programa de Samsung, Neo QLED 8K. Hasta pronto, chao, adiós. 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 Gracias.